¡Tres hurras por el Club Deportivo Unión Yankao! ¡Jijib! ¡Ra, ra, ra! ¡Yankao, tierra mía! Ok, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas, intuiciones que participé en este segundo campeonato de 2014. Hoy día tenemos la presencia de la orquesta Quista de Carhuaz y quiero poner en la camiseta, como es costumbre de Aida y de Aida, poner en la camiseta del equipo que está recién esta fecha, ¿no? A nuestro amigo Rusbel, 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 con mucho cariño, con mucho... ¡Que se saque! Pero no tiene... A ver, a ver, a ver, Rusbel, sácate el chaleco, papá. Yo creo que los amigos hoy día presentes están... ¡Yankao! Hoy... Hoy eres hijo ilustre de esta institución y por esto yo quiero que rica fuertes palmas para el presidente, por favor. A ver, que se saque de todo. ¡Que se saque de todo! ¡Yala, yala, yala! Ok, ahí... Al toque, ahí está... ¡Hijo ilustre! ¡Fuerte de palmas, por favor! ¡Fuerte de palmas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una cosita para el recuerdo... ¡Yankao! y también a nosotros, los deportistas que siempre tenemos que estar en el presidente. Gracias a todos por haberte la camiseta, y yo, y yo, y Virgen Carrojado. Muchas gracias por el reconocimiento. Jóvenes, pero jóvenes, jóvenes talentos que hoy son un orgullo para los zancallinos. Y ahora vamos a empezar la ceremonia de aniversario. A ver, al medio, papá, a las chicas también, ahí. Hoy, sus engreídos, al toque, chicas, por favor, toque, toque, toque. La presidenta a mi lado, por favor. A ver, chicos, al toque, porque el público no hay que sacerlos al cumpleaños. ¡Happy Verde tuyo! ¡Cumpleaños feliz! 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 Feliz cumpleaños y creídas Y caen siempre en tu corazón Feliz Te deseamos A ti Hoy día las chicas tienen su premio Se llevan un lindo premio Ok, unas palabras del señor Ruso de Ñope Para sus engreídas Bueno, en nombre de la orquesta y la ronda yita Nos sentimos muy contentos y alegres También un poquito emocionados Sinceramente quiero agradecer a todas las chicas lindas Que forman el club de fans De la orquesta y la ronda yita Por lo tanto nos sentimos muy contentos Muy agradecidos a todas ellas por acompañarnos En el panel de conciertos Que la orquesta y la ronda yita viene realizando Bueno, junto con la orquesta y la ronda yita Vamos a A prender las velitas A prender las velitas A ver, a ver Un deseo Un deseo, a ver El deseo es que La orquesta se comprometa A un baile gratuito para sus chicas Pero, ¿Rulme lo entenderá? ¿Rulme lo entenderá? Una palabra Una palabra Una palabra La señora presidenta del club de fans La señorita Gracias a todos los chicos de la orquesta y la ronda yita Un minuto Por estar O sea, nos han siempre acompañado Desde todos Como siempre Siempre con ellos Hasta donde lleguemos Siempre Gracias a nuestro patino Gustavo Saavedra Por todo Muchas gracias Ok, ahora sí Continuamos con la música Y abajo chicos Lleven su plasta Lleven su plasta Muchísimas gracias A la parita La hora yancaína El programa Puro Corazón Hmm Puro Corazón